Aprovecho que ya se dejó un poco de gente, para chupar un ratito. ¿Qué hace eso? ¿Todo bien? ¿Tiene gente? ¿Qué hace? ¿Cómo andaste? Acá hay una vieja que está gritando acá, que le cortamos los flecos un poco más de lo que ella quería y me está haciendo quilombo, pero ya está el gordo tratando de arreglar eso. Ay, sí, son de los peores. Hoy fue un día agotador, no sé vos. ¿Qué? Sí, después sí, para relajar un poco, viste, porque acá yo el gordo este no lo aguanto más, te digo. Sí, ¿no? Está heavy. Sí, tremendo. Acá es que de vez en cuando, cuando hay algunas personas que me dan propina, se la queda él, no me reparte. El viejo garca este que tenía ahí, el viejo de ahí, el fran ese. Uh, no, bueno. Dice que no me tienen que dar la propina y se la dan a él, o sea, me hace obligarlo a darla a él, que después él a fin de mes como que hace un porcentaje, no sé, me termina cagando. Ya me da una bronca. Se compra un anillo más, viste, que es como el pepito cibial que se pone anillo a tener el anillo. Al pedo, le quedan horribles, aparte con tantas arrugas, bueno, que Dios me perdone, pero no llena nunca así. Y, ¿sabés qué te llamaba? Sí. Ahí estaba escuchando, en el indicato de peluqueros, que nos van a aumentar ahora este mes. En realidad ya fue el aumento, que ya tendríamos que haberlo visto en nuestro sueldo, pero no vi nada. ¿A vos te lo dieron? No, no, tiene que ser con retroactivo, hace tres meses. ¿Cómo tres meses? Tres meses, 36%, no, 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 a nosotros pagaron todavía. Nosotros le estamos también, le estamos tirando la onda al gordo para que nos pague, pero tres meses tenemos que pagar, desde julio tenemos que cobrar. Ah, no, me acabo de creerlo. Julio, agosto, septiembre, 36%, que es lo que arregló el sindicato. ¡Ay! Pero no nos pagó el gordo garca, esto tampoco, eh. Porque este gordo está alzando por un bizcocho. No te la puedo creer. Entonces, ¿cómo nos llamaron? Estos dos son todos garca, estos dos son todos garca, hay que dejarlos plantados acá, hacerles una buena cagada en la peluquería, para que después tengan, porque son ellos los responsables, ¿entendés? Tendemos que ir a hacer la denuncia, ¿no?, al sindicato, ¿puedo decir? Sí, sí, pero el tema, claro, el tema viste que hay poco laburo también con esto de la cuarentena, entonces, bueno, mal que mal, está puchereando. A él me quedé hasta las once, a las once acá, porque al señor invitó, claro, a su chongo, y resulta que, bueno, que se terminaron peleando, porque Francis es muy quisquilloso. O sea, el otro día había una chica que se estaba por quejar, por casar, y la cagó a pedo porque era una llorona, y resulta que él se le arrodilló a la pareja, yo no lo podía creer, y me dijo que me quede para que, por la duda, porque tenía miedo. Pero al final es como re, re mujer, no, no, las mujeres son mejores, pero re cabón. Ah, no, sí, seguro, sí, no, eso sí, pero igual, igual se le re nota al viejo este. Sí, pero no. Se le arrodilló a la pareja. ¿A qué significa se le arrodilló a la pareja, al novio, no sé qué, al chongo? Francis, resulta que vino una de sus tantas parejas, y le dijo que quería cortar, que no quería saber más nada, pues claro, encontró alguien más millonario y más joven, ¿entendés? Entonces le dio ahí un punto bajo, ahí, un golpe bajo, y claro, yo estaba comiendo pochocos más o menos, me encantaba la historia, pero eran las once de la noche, papito, o sea, venía a las cinco de las tardes, por lo menos, un ratito antes de cerrar, y no me pagó estas horas, y encima terminó llorando, le tuve que llamar al taxi, porque encima no había traído efectivo, y el taxi obviamente por ahora no acepta tarjeta, y le pagué yo el taxi, y le pagué yo el taxi, y le pagué mis horas, y encima, bueno, bueno, pobre, en ese momento no me avivé, porque bueno, tenía el corazón roto, porque lo dejaron, por uno más joven, ¿sabes lo que...? Sí, un solo corazón igual, eh. Sí, bueno, pero bueno, viste, yo después de tantos años, yo tengo un cariño, porque bueno, es mi jefe de tantos años, alguna que otra vez me habrá dado... Claro, pero tenés el síndrome de estos colmos, estás enamorada del que te caga, de tu simetrador. No, bueno, pero acá igual yo también conseguí lo mío, no, no, me quejo, pero también, viste, es como todo. ¡Osqui! ¡Osqui! ¿Dónde, carajo? ¡Osqui! ¿Qué haces, Adolf? ¿Cómo andás? Estoy acá hablando con... Estoy hablando. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? No, Adolf, estamos acá charlando con Meli, la empleada allá en Aquifer del otro, del viejo que vive en la otra... que está, que está en la otra. Mi amigo Frank, como el viejo Mi amigo Frank Es viejo nada más, bueno te pido mi disculpa Yo sé que vos sos amigo Pero ojo que no está hablando bien de vos tampoco Pero escuchame que no puedo perder tiempo Estoy a los gritos, me llamó Frank Cerré, se estaba cambiando En el baño, se resbaló Se le quedó atrancada la puerta No puede salir, está desesperado Tenemos que ir para allá Avizá a la piba esta que la está gritando Y la piba no escucha Porque debe estar hablando con vos Esto es terrible En el baño se le iba a trabar Con la prótesis de la cadera se le iba a trabar la puerta ¿Qué sabemos nosotros? Tenemos que llegar Antes que llegue Defensa Civil A ver si lo podemos sacar Vamos para allá Si no lo podemos sacar Venga sin sacrificarlo No, no, bueno rápido Venga Cortá y vamos Cortá y vamos Ahí vamos para allá Ahí vamos para allá Empujá vos, Rocky Empujá No, no, pero a mí me... No, es que está trabado el viejo Está trabado entre el inodoro y el vidrio Quedó trabado Por favor, no hay momento para chistes Vamos a abrirlo porque no sé Hace un ratito estaba hablando Ahora no habla Fran, Fran, no me asustés Fran, no me asustés Estás bien Estoy muy bien Lo que pasa es que me salte hago en la cola Y no sé Me gusta tanto que no me tiré un hombre Ay, Dios, ayúdenme Bueno Fran, no me asustés Si nos parece muy feliz Yo le explico con algo Lo que tienen que hacer con la puerta Tienen que tirar hacia atrás Girar el picafón de la izquierda Y empujar hacia adentro Suavemente Porque yo Me pueden saltar más Entonces, por favor Desmasito, tranquilo Por favor, se los pido Mira, está medio tirado en el piso Ay, golpeado por todos lados No sabes cómo estoy Ayúdenme, por favor Bueno, Adam Se está de esa gente mirando acá atrás Sí, no sé Ahora yo voy a correr, Adam Por favor, encárgate Porque no entendí nada de lo que... Encima Encima se me salió el pantalón Se me cayó Este mal El pantalón va Ay, Dios mío Corre esa gente de ahí Ay, Dios mío Para que sea, por favor Apúrense Oski, por favor Dame una mano Oski, abrí esa puerta No, bueno Pero pará Trae una palanca Algo No Que le ponemos abajo La puerta Y levantamos hacia arriba La puerta Y la destrabamos así No, Oski Mirá Yo levanto un poco Cuando yo levanto Vos empujás Y ahí entramos Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos Una El cuerpo está tirado El cuerpo está tirado Porque Está Está grabando la puerta No puede abrir la puerta Encima La puerta del baño Se abre hacia adentro Me hiciste levantar al pedo Oski empujá a la cuenta De tres Yo levanto y burbuja No, dos, dos, tres No, ves No Le vamos Le vamos a romper La cosquilla Le vamos a romper Una pierna Al pobre viejo Y encima que está todo Estartalado Lo vamos a terminar No, ves viejo Fran, ¿qué te pasa? Me haces el favor Adol Dito solamente Oski Nadie más Yo lo voy Para que me levanten Los hombros suavemente Y me lleven Entre sus brazos A ver Oski Acá me pasaron Una Una masa De la obra del lado Me dieron una masa De un poco a fierro Le voy a dar a la manija Y lo vuelvo a la mierda Entra vos No No Trae alcohol en gel Y le tiramos por abajo La puerta Para que rebale un poco ¿Cómo? Vamos a tirar alcohol en gel A ver Yo encontré esta llave Que estaba en su billetera A ver si será A ver Esa A ver Son dos A ver A ver Me siento feliz A ver Sí A ver Francis Sí Meli Esta llave No sirve Es esa Meli Fijate Es al revés Esa Sí Por favor Pobre querido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Son lindos Oye está de nudo Por el amor de Dios Igual Agradecer a Meli Que fue Meli la que abrió Claro Vos sos mi hielo Óscar Llevarme por su Mely Trae tu vallón Que está Buena Vente Quiere tu vallón El pantalón bajo No es de nudo Meli no No querías saber Tienes que Meli vos llama al ambulancia Y me caer en sus brazos Por favor Yo quiero estar en su brazo No Es que no hay que mover el cuerpo Cuando está así No Quítate Dame un beso Dame un beso Que te lleve No Que te lleve El paramédico El policía O los enfermeros Mira mi boca Oski Controlate Frank Controlate Mira la gente que hay acá Están todos mirando No me importa Que lo sepan Mi amor Por Oski Es mi amor Por Oski Todo Todo con el barrio Lo tienen que saber Que yo lo quiero Con alma y vida Y que Y que yo quiero Vivir con él Frank Controlate Para mí Para que yo le cocine Y no Y me dijo Que estoy fuera Frank Estás 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 Perdón Meli Está debilando Frank Estuviste tomando Tenés saliendo Alcohol Estás chupado No Escuchame Encima te pintaste malos labios Pará un poquito Me dejan hablar Oski Fue al Mercado Central Y mi hijo compró frutilla Me va a dar frutilla Con crema en la boquita Querido Ay Dios Me enamoré Cuando me dijo eso Me enamoré Ay yo no aguanto más No quiero a ningún hombre más Solo a él Oski Frank Por el amor de Dios Te está borrando Aunque la gente se entere Oski No importa Estás mirando Aunque la gente se entere No me importa Oski Yo soy Soy tuya Totalmente No Si está borracho Para de hablar esto Pero no Vos 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 sabes Que vos sos El que sabe de todo Difundilo en algo Difundilo en el caminante Estuvo bien Le voy a poner una pancata En la entrada de la casa Y dir Oski te amo Oski te amo Madre mía Firmado Corre a toda esa gente Haceme el tuyo Oski Soy todo tuyo Francis calmate Si no me vas a hacer Obletear a llamar a Johnny No me importa No me importa Oski me va a defender Porque yo sé que él me quiere En el fondo me quiere Pero es Johnny el que le hizo mal No Es medio gay Yo sé que él también es medio gay No lo quiero reconocer Pero yo sé que es medio gay Yo le veo La forma de vestirse La forma de mover la cola Yo lo veo Mirá las botellas del piso Mirá las botellas de todo lo que tomaste en el piso Y que no me quedaba otra A un amigo A un compañero Johnny me dejó Y yo me embriagueé Pero ahora que lo vi a Oski Que es mi héroe Ya no quiero pasar Johnny Solo lo quiero a Oski Oski Mi amor Vayamos juntos Por favor Sácalo Llegó la ambulancia Dejá pasar al médico Doctor No, pero ¿Tú necesitan el chaleco, doctor? No Tomó el con Nada más Doctor ¿Por qué le ponen eso? No le pongan eso Pónganle tapabocas Primero pongan el tapabocas Salvame, Oski Por favor Te lo pido Salvame De toda esta No Te lo llevan ¿Cómo te lo llevan? Fran, anda Que después yo te voy a buscar Al loquero Digo, al hospital Gracias Yo cierro acá Y te voy a buscar Gracias Melicio Es un amor Oski Me acompañase a la ambulancia Pero no quiero ir solo Con el enfermero No, no No, no Yo no entro en la ambulancia Yo necesito un camión jaula Bueno Puedes ir en el auto Atrás No sé si No sé si No sé si No hay o que vayas No hay o que vayas Y vas a tratar de ver más En el hospital Y tú amigo Porque yo trabajo para Adolf No trabajo para vos Que vayas a Médic Se trabaja Que la estás negriando Que la estás negriando a él Ya que vayas a él No, Oski Yo que estreme en vos Te lo pido por favor No, no No, no No hay o que vayas a él No hay o que vayas a él No hay o que vayas a él Te vemos en el hospital Fran Chau, Fran Mi vida, chau, chico Chau Ahora vos para allá Que estoy quito Vamos para allá, Fran Oski, te quito Amigos Hola queridos amigos de YouTube Este es un video para contarles Que tenemos una nueva manera De estar unidos Estamos en YouTube En el canal Shield Artista Y salió una nueva posibilidad Que es unirse a Shield Artista Por medio de unos pagos mensuales Que tienen distintos niveles El nivel más bajo es de 20 pesos argentinos Claro que si depende de donde ustedes estén Se van a transformar en su moneda oficial Pero van a tener un montón de lindos beneficios Vamos a poder tratar de personalizar Y de tener mucho más material exclusivo para ustedes He creado unas insignias también Para que sean parte de esta hermosa familia musical En este canal que ya lleva 7 años Gracias a ustedes Y gracias a que siempre están predispuestos A poder desmembrar un poco todas estas cosas De técnica vocal que no entienden O que no descubrieron Así que bueno, estoy feliz Espero que puedan unirse Los que no puedan No se sientan excluidos en lo más mínimo Siempre tendrán mi apoyo Contesto a las preguntas En sus comentarios y todo Acuérdense de suscribirse Darle like a los videos Y activar la campanilla Para recibir las notificaciones nuevas El miércoles y el sábado Hacemos clases en vivo a las 21.30 Hora Argentina, Buenos Aires Les mando un beso gigante Nos vemos en el próximo video Besos Adiós